Tengo chingandole, tú me drogues Dime de ahí si yo te sigo bien Fue compartido en tu cuerpo de ver Verte con otro nunca me hizo bien Tengo chingandole, tú me drogues Dime de ahí si yo te sigo bien Fue compartido en tu cuerpo de ver Verte con otro nunca me hizo bien Solo me mando, voy a no pensarte Tengo tu nombre flechado en mi mente Si ahora te quedo, tú puedes salvarme Solo tú sabes por ti, por matarme Sigo pensando en que voy a la fe Marcamos el número para saber Si yo estás mal, hoy estás bien Ya superaste, te quiero ver Dime si ya tiene alguien más No quiero olvidar, quiero quedarme Dime si ya tiene alguien más No quiero olvidar, quiero quedarme Dime si ya tiene alguien más No quiero olvidar, quiero olvidarme Tengo chingandole, tú me drogues Dime de ahí si yo te sigo bien Fue compartido en tu cuerpo de ver Verte con otro nunca me hizo bien Quiero un respiro, mátame más Si era chingado, me puedes salvar Ponerme una chingada, me tiene mal Si era chingado, me puedes matar No quiero pensar, te voy a pinzar Si era fumado, nos vamos a drogar Tomando esas clonas para borrar Lo que está muerto, no puedes sanar No quiero pensar, te voy a pinzar Si era fumado, nos vamos a drogar Tomando esas clonas para borrar Lo que está muerto, no puedes sanar Solo me guardo, voy a no pensarte Tengo tu nombre flechado en mi mente Si era te queda, tú puedes salvarme Solo tú sabes por ti pa' matarme Solo me guardo, voy a no pensarte Tengo tu nombre flechado en mi mente Si era te queda, tú puedes salvarme Solo tú sabes por ti pa' matarme Dime si ya, tú puedes salvarme Dime si ya, tú puedes salvarme Dime si ya, tú puedes salvarme No quiero olvidar, quiero quedarme Dime si ya, tú puedes salvarme No quiero olvidar, quiero quedarme Tengo chingada, no lo estímulo otra vez Dime si ya o te sigo bien Mis bocas perdidas, tu cuerpo bebé Verte con otro nunca me hizo bien Tengo chingada, no lo estímulo otra vez Dime si ya o te sigo bien Mis bocas perdidas, tu cuerpo bebé Verte con otro nunca me hizo bien Quiero un respiro, mátame, ma' Cero chingado, me puedes salvarme Una mano china, me tiene mala Cero chingado, me puedes matar Tengo chingados a la etúa otra vez Dime si yo te sigo bien Mis boca perdidas tus ko-ko-ko-boe Verte cualquiera nunca me hizo bien Tengo chingados a la etúa otra vez Dime si yo te sigo bien Mis boca perdidas tus ko-ko-boe Verte cualquiera nunca me hizo bien Dime si tu, yo te andaba Dime si yo, yo te andaba Dime si ya tú ya tiene